El sentimiento te impulsó para dejarme Y me van a hacer estresarme el corazón Tan rúntame que hasta por ti pensé matarme Ay, qué ironía de este mundo tan traidor Y un día regresas con tu amor a provocarme Por los consejos de que olvide la intención Por que un amor cuando es sincero nunca miente Con los pagados con monedas sin valor Y un día regresas con tu amor a provocarme Seguro que te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Pero comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que te ha quedado sin valor ¡Ándale por supuesto la música de Inciso Norteño!